Altura 600, altura 720, porque a los 820 le sacamos los 10 de la pata, y la pata de acá va. Y tenemos una faja acá delante. ¿Y arriba? Eso, no leo. Esta de acá es una faja de 70, que está en forma vertical, 70 de arriba y de fondo también 70, puede ser que van a ser. Esto es como un frente. ¿Y para qué es la faja? ¿Qué pasa con esa faja? Yo cuando ponga un cajón, la cajonera tiene que estar contenida en varias partes, que son laterales, piso y techo. Como yo acá no tengo techo, entonces tengo que poner dos fajas para que me mantengan los laterales, si no me queda el lateral en el aire. O sea, yo estaba, a no poner un techo, porque acá arriba va a haber una mesada, tengo que ponerle dos fajas, una delante y una de atrás, para que las fajas, los laterales estén contenidos. A ver, eso sería para el caso de un mejor mesada, que sería distinto a una cajonera que se hace de un placar. El de un placar es parecido, pero en vez de tener esta faja en forma vertical, acá le parece una tapa. Claro. Y el cajón, en vez de ser, generalmente que son solapados, los que son en el de bajo mesada, en el placar generalmente son embutidos. Entonces, el cajón, en vez de estar apoyando sobre el lateral, va a estar metido adentro del mueble. Ahí tengo que hacer un cálculo especial y tengo que, bueno, que está todo bien encuadrado para que cuando vos metas el cajón, no toques en ningún costado de la tapa los laterales. ¿Sí? Es otro tipo de cálculo que sé. Pero estamos dando vueltas en el mismo concepto, que tengo que tener dos laterales, piso y techo. Como no tengo techo en este bajo mesada, lo que yo hice fue ponerle una faja adelante y una atrás, para que me contengan los laterales. Si no, me quedan enganchados abajo y arriba me quedan volando. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¡Joya! Chicos, pregúntenme, hablemos todos. Esto es así algo más llevadero. A mí me gusta que me pregunten. ¿Sí? Yo arranco. Yo como tengo que hacer, yo tengo que hacer una cajón, él va a dar un placar. Bueno, es lo mismo. Voy buscando. Es exactamente lo mismo, pero esta debe ser de forma vertical, va a en planchada. Ojo que esta, también puede ir planchada. Esta parte de acá. Yo la pongo así porque es más fácil, que cuando, es más fácil, cuando hacemos el cajón, el primer cajón, que la tapa apoye. Tengo que hacer menos cálculos. Si yo, vos imagínate, yo tengo que hacer esta cajonera. Y en vez de que sea así, en forma vertical, lo haga yo planchado, que tenga 18. Yo, el primer cajón que haga, la tapa, tiene que calzar justo en los 9 libros. Y como estamos aprendiendo, es menos complicado que te coincida. Con la práctica sí lo podés llegar a hacer. Pero ahora es menos complicado que te coincida bien y tapes todo. Entonces, yo con una faja de 70, yo sé que la tapa adelante va a tapar seguro sí o sí. No vas a tener ninguna luz. Después te vas a... No entendí lo de los 9 milímetros. ¿Qué 9 milímetros? Esto tiene 18. Si yo en esta cajonera, en vez de poner la faja de 70, te la pongo planchada, la faja. O sea, una manera planchada, una maderita. ¿Una manera planchada es una manera por encima? No. Esto es, esta es una manera en forma vertical, esto es algo planchado. Si yo vengo con la puerta o una tapa y apoyo por acá, tengo más superficie de apoyo. Si yo te lo pongo así, si yo te lo pongo un ejemplo, tengo una puerta para cerrar, es diferente que yo ahora que estamos aprendiendo, la apoyes acá, a que la apoyes acá. Acá tenés menos margen. ¿Te das cuenta? Por ahí, ahora conviene que esta barrera de adelante esté así, de forma vertical. ¿Sí? Aparte de que bajo la mesada te entran los dedos. Y además, muy bien... No te pegan la mesada. Muy bien convenirse Enzo. Menos más que está Enzo acá. Me está diciendo también, tiene razón, que yo tengo una puerta, como esta, y le voy a poner un perfil J, que es un perfil que va acá, es un canto de aluminio que tiene una elevación. Si yo lo pongo planchado así, va a ser más complicado de colocarlo. ¿Sí? Igual se puede llegar a poner así, porque toca el aluminio acá arriba. Pero es mejor que tenga así, que esté colocado de esta forma, para que vos puedas meter la mano más cómoda. ¿Sí? Hablamos de un bajo mesada. ¿Sí? Pero igual lo podemos volcar al placar. Para mí es más fácil ahora que estamos aprendiendo, que esté la faja delantera de esta forma y no de esta forma. Después cuando le tomen la mano, la ponen así, y listo, no hay problema. Son formas de armado. Hay muchas formas de armarlo y llegar al mismo objetivo. Ahora te vas a dar cuenta de cómo sube sacando las cuentas, que le haríamos cuenta de que saco yo acá, con la faja de 70 acá adelante, lo vas a tener que hacer vos lo mismo. De todas maneras, vos estás pesando en un cajón que tenga frente. Si es un cajón embutido, ahí yo ya no juego con los 18 milímetros, digamos. Si tiene frente, sí, porque sería lo que sobresaldría. Si el frente es solapado, sí tengo que jugar con los laterales. Si los frentes son embutidos, que van dentro del mueble, ahí no me preocupa. No me daría falta que esté vertical, lo puedo poner en forma horizontal, porque ya estoy jugado en todo, ya estoy jugando a lo finito. Lo que sí, yo recomiendo que si es algo que es embutido, no le pongan el canto de aluminio, porque va a ser medio complicado, porque a veces el canto de aluminio no llega hasta el final, no queda bien metido en la miramina y hace milímetros de espesor. Y ahí es cuando ya empezás el rozamiento de un lateral con otro lado y es más complicado. Entonces cuando es embutido, un consejo, lo pueden hacer, pero es un consejo, no le pongan tanto de aluminio a los frentes. Si es embutido. ¿Sí? Es más complejo. Poder se puede, pero es más complicado. No, también no hace falta ni ponerle un tirador ni nada, también le podés hacer esa semicírcula, ¿no? El push o un semicírculo, como para poner los dedos. Eso es modernoso, es el semicírculo que vos decís, se hace sobre una placa de miramina de MDF con un router, se puede mandar a rutear o con un pantógrafo, acá en la placa hay un chico que se llama Mauricio, que hace ruteados. Acá también, ¿eh? Acá, acá también tenemos un router. Bueno, se hace con un router. Casi me tiras con un tránsito. Me olvidé, me olvidé, porque es nuevo esto, esto es nuevo, tiene razón. Acá tenemos un router que es nuevo. Casi me tiras con un ancha, casi me tiras. Se hace con ese medio círculo que está bueno, que es moderno, hay un círculo, todo el tema de diseño. Se hace sobre una miramina de MDF, porque yo no puedo rutear muy bien, que me quede bien prelegito el tema de rutear sobre aglomerado, porque el tema es que son pequeñas astillas, son como partículas. En vez, el MDF, como es un cartón prensado, es fibra de la media de la densidad, tiene más perfección en el tema de moldura. Entonces, tiene que ser una miramina de centro MDF para que se pueda rutear. Lo que vos decís es un corte, está la tapa, es como un corte así, o algo, y sigue. Se puede hacer todo eso. El tema es como lo canteás a ese medio círculo, porque no es lo mismo cantear una parte lisa, que una parte curva. No entra la plancha. La curva lo vas a poder hacer, con experiencia y práctica lo vas a poder hacer. Igualmente, hay muchos diseños que son modernos, que están buenísimos. Por ejemplo, hay cajones que yo he visto, yo sé que me voy de temas, pero es para tocar un poquito de todo. He visto cajones, un ejemplo, que son cajones... cajones... a ver qué... a ver... así. Vamos a poner que sea así. Son cuatro cajones. Y acá en el medio, hacen un círculo, todo ruteado, y la otra es de ahí en el medio. Es un tema de diseño. O sea, ponen las cuatro tapas juntas, lo rutean en un circulito, pero eso es más para de todo diseño. Pero ahí de todo. Yo lo vi y está buenísimo eso. Bueno, muy complejo. Vamos a esto. Bueno, lo que yo voy a hacer acá, te va a servir a vos, es lo mismo, pero en vez de que sea planchado, vos capaz que no lo tenés. Tenés solamente todo horizontal. ¿Sí? En vez de ser, digamos, así de forma vertical, vas a tener todo horizontal. ¿Arrancamos con esto? ¿Se entendió el concepto? Yo voy a hacer una cajonera, de tres cajones, que van a ser tapas solapadas. Después vemos el tema embutido. ¿Sí? Bueno, listo. Tenemos 8.20 total de la altura, pero vamos a usar 7.20, porque 10 son de patas. Son unas patas de plástico que les puedo poner adelante un zócalo, que viene un zócalo de aluminio, que se pone a presión. Las patitas vienen con un clip que pasa por atrás del zócalo y te queda todo como cromado abajo. Te queda divino. La verdad te queda bien diferente esa altura. Vienen de 10, de 12, de 15. Se puede poner sobre un fondo también de madera. Son accesorios de cocina que están buenísimos. En caso de que no lleven patas el mueble, ¿cómo se haría abajo? Si no que les patas, se puede hacer con madera, como una platea de madera. El tema es que no toque el piso, la madera ni el agromelado. A veces en la cocina, abajo hay unas plateas de cemento, es como una tarimita, donde apoyamos el mueble. Si tengo que apoyar mi mueble encima de esa tarima, directamente lo va a las patas. Apoyo el mueble, lo meto entero. Lo que yo hago entero en ese caso sería el cajón, porque después puedo usar el mismo piso y los laterales de bajo mesada como parte de la estructura. O sea, lo único que siempre va entero es la cajonera, que tiene piso, techo y laterales. Lo que son las puertas, se puede hacer como un bastidor para que no sea todo completo y gastar más material. En ese caso se harían frentes para las puertas y una cajonera. Generalmente la cajonera se separa. Siempre la cajonera se entera con todos esos ingredientes, con todas esas partes. Piso, techo, laterales. ¿Sí? Siempre. Yo no puedo poner una corredera en la pared, por más que me deniso el albañil mejor del mundo y que me diga que está el plano. No. Las correderas siempre van adentro del mueble. Yo tengo que hacer una cajonera para apretar mis cajones. No puedo usar parte de la estructura del material de bajo mesada para poner una corredera. Siempre van en los cajones. Es algo obvio, pero yo he visto de todo, chicos. Así que le estoy diciendo que las cajoneras siempre se hacen enteras. Laterales, piso y techo. Sí, pero el piso puede apoyar directamente al piso, sin patas. Sin patas. Si vos tenés un piso, si vos tenés un piso, hacés la cajonera sin las patas y la metés. La hacés un poquito más chica. Si tenés 8.20 de altura, la hacés 2 o 3 mililitros más pequeña. Cosa para que pase bien la cajonera. No tiene patas justitas. Después arriba, les podemos hacer un ejemplo. Cuando metes la cajonera abajo de bajo mesada, yo voy a hacerla un poquito más chica. Un poquito, digo, cuando mucho, 2 o 3 mililitros más chica. Le pongo una fajita por arriba entre la mesada y el mueble. De esta forma yo tapo esta luz y me queda como que es todo unido. O sea, yo la dejo un poco más chica la cajonera porque es justa no va a ingresar. Entonces, esa luz que me queda o le puedo poner un poquito de silicona si es color blanca la melamina o le puedo poner una varillita, una madera de punta a punta por arriba que tape esa luz. ¿Sí? Son temas de ajustes de los bajo mesadas. Más que todo. Nunca la hago justito. La hago un poquito más chica. Siempre. Porque capaz que le tengo que medir bien la parte de adelante y la parte del fondo. Mirá, si yo tengo el bajo mesada y adelante me mide 7,20 y en el fondo me mide 7,16. O sea, va en bajada. Si yo me fijo solamente con la medida de adelante y meto la cajonera no va a llegar al fondo. Entonces, tengo que hacer buscar la medida más pequeña. Si el fondo es más chico, bueno, tengo que hacerla a la medida más chica. ¿Sí? Hay un tema de construcción a veces si tenemos muchas bajadas lo que por lo menos hago yo es en el corte imagínense que yo lo que dibujo acá va a ser este lateral. Entonces, ¿yo qué hago? Hago hago así acá la hago una bajada y la hago hasta el fondo. Entonces, mi frente va a medir 7,20 o 7,18 que va a ser de acá hasta acá pero acá yo le bajo 20 milímetros. Yo sé que esta cajonera cuando me venga la mesada así de acá va a entrar acá perfecto no va ni a tocar. Yo me aseguro que cuando llego al domicilio la metí ahí y entró perfecta no tengo que estar luchando. Ahora, si yo lo hago todo de 8,18 está bien porque lo bajé como me dijo Pablo que lo bajé de 2 milímetros y llego venís solamente adelante y acá me empieza a tocar ya perdí. Entonces, a veces estos pequeños detalles si se pueden hacer yo los hago. Yo sí sé que está en bajada por eso yo eso lo hago cuando miro adelante y atrás y sé que la mesada viene en bajada que me va a complicar. Por eso siempre hay que medir extremos y medios adelante y atrás igual que cuando miden el largo miren arriba el medio y abajo lo mismo que el fondo arriba el medio y abajo y toma la menor medida ahí van deduciendo y se fijan ¿qué tengo abajo? tengo una mesa tengo dos mesas tengo un enchufe tengo la miro la bacha la bacha de la pared del medio ¿cuánto tengo? de la bacha al comienzo y de la bacha al final ¿cuánto tengo? esa medida bueno tengo que medir porque si abajo de la bacha van dos puertas y bueno si yo soy prolijo trato que las puertas hablan en el medio de la bacha entonces ¿qué tengo que hacer? miro de la pared a donde comienza la bacha de la pared a donde termina saco diferencia de esas dos cifras y tomo las medidas correspondientes para que colocara las puertas que hablan justo en el medio de la bacha de ahí son modelos profesionales modelos pensados no es que fue algo improvisado que cayó la puerta porque cayó está bueno si yo tengo la posibilidad de diagramar mi diseño de diagramar el molde lo tengo que hacer me están pagando me están llevando para hacer algo a medida decirle preguntarle al cliente ¿qué es lo que buscas? ¿qué es algo digamos accesorios buenos esta gama de accesorios y buscarle la vuelta cuando llaman a alguien que hace algo a medida tienen que aprovecharlo ¿sí? bueno yo cuando le explico ¿te hago una consulta? sí en el caso que tenga la pared a falsa escuadra bueno siempre 10 sí el último que llega es el carpintero siempre entonces vos tenés que hacer a la menor medida no podés hacer un mueble doblado o sea vos tenés que hacer un mueble tu mueble va a estar encuadrado siempre lo que vas a tener que hacer vas a tener que pensar de qué forma contener o de qué forma como la dibujás a la vista digamos de qué forma lo podés disimular pero siempre tu mueble va a ser al cuadro por eso vos tenés que medir yo lo hago lo hago más chico y después le voy a dar una mesada más larga claro más chico la mesada se podría cortar en diagonal bueno eso es según el dibujo digamos el diseño de cada uno o sea siempre si es posible si vos tenés una mesada tenés una pared en un costado la mesada tenés que volar por lo menos 5 centímetros de la pared del costado ¿para qué? para que tus puertas queden escondidas debajo de la mesada yo tengo una pared de esas bajitas y la mesada que está atrás de la pared cuando haga el mueble me va a quedar las puertas afuera de la mesada y cuando yo limpie la mesada con agua y se me caiga agua al piso va a caer el agua encima de mis puertas entonces siempre cuando alguien con una de banil que le va a hacer el diseño o le va a hacer la mesada decirle che juan hacerme que la mesada vuele 5 centímetros por fuera de la pared de los costados para que vos puedas meter el mueble por debajo de la mesada por lo menos 50 milímetros si tenés posibilidad si no tenés que empezar magia esto el carpintero resuelve el problema de la macana de los demás una consulta en el piso cuando pones cuando pones el piso viste que está lavando la peleta ¿se escucha? si perfecto ah escuchame es cuando está lavando la peleta a ver si me explico el espacio que tenés que dejar para estar cómodo en la mesada digamos en el nivel de piso lo que tenés que dejar hacia adentro ¿cómo? ¿el mueble? o sea o sea sí sí viste como decís la mesada tiene que terminar mínimo 5 centímetros para que para que para que los pies entren abajo del mueble dice ella cosa de no tener que andar riqueando la espada es mínimo con que esté metido abajo el mueble 4 centímetros es suficiente es mínimo eso lo mismo lo mismo no va a estar encorvada por el mueble o sea vos tenés la pared del costado abajo si tenés pared genial que la mesada vuele 5 centímetros para que tu mueble quede por debajo de la mesada ese es el concepto perfecto tu mueble está abajo de la mesada después si vos querés que muele de la platea asome un poquito genial te va a quedar un desnivel buenísimo hasta le vas a poder poner una fajita de aluminio abajo si no queda abajo el zócalo de los cerámicos que colocaste en la platea se va a quedar a la vista o sea eso según el vuelo que le das va a jugar en esos 5 centímetros encima van a ser 5 van a ser 2 centímetros 2,8 que vas a jugar o más afuera el objetivo es que las manijas no te molesten y que las puertas queden por debajo de la mesada ese sería el objetivo ¿sí? perfecto un segundito me voy a poner a cambiar porque acá hace un fresquete listo estamos en Instagram en eso estamos en Instagram ¿de dónde están viendo? están viendo de Colombia de Chile de Calamuchita de Calamuchita buenísimo acá hay un tallente gigante tiene 20 metros o más por 80 100 es gigante esto bueno ¿de Colombia están viendo? ¿perú? tengo amigo en Perú no está bien de Buenos Aires de Buenos Aires Pilar los chicos amigos de Carpintería Arteza saludos buenísimo saludos a los chicos somos una banda bueno tengo que decir todavía porque después me me retan Gerardo de Uruguay mirá mucha gente de Uruguay mucha mucha gente muy bien bueno Pablo te pones una consulta decime pregúntame pregúntame no quiero salirme del bajo mensaje pero en el caso de un mueble de un placar donde uno de los laterales toca el piso uno de los laterales del placar ¿cómo lo protejo del piso? con que le pongas un canto abajo suficiente supuestamente un placar es un lugar seco entonces si vos con que lo cantés como hice yo con la plancha le pongas un papelito abajo un canto es más que suficiente con eso si querés hay unos unos plastiquitos que se ponen a presión viene con un clavito que le da una altura de 4 milímetros me parece lo podés colocar como para que quede elevado y no toque el piso esto se lo colocan en los muebles para que tengan elevación y que la miramina no toque el piso se le ponen como unos regatones unos plastiquitos con un clavito los colocás abajo y unos taquitos yo recomiendo unos que son de plástico porque hay unos que son de goma que va con un tornillo en el medio que son medio complicados porque vos le das mucho torque a la máquina lo atornillás muy fuerte y se te puede salir el regatón la patita o si lo ponés muy flojo el tornillo queda más abajo y cuando lo querés mover como es una goma rayás todo te digo porque lo he visto y es un horror o sea hay unos regatones que son de plástico de goma que yo no te recomiendo para los muebles si te recomiendo que sean de plástico para que sea para que no raje el piso si que sean de plástico duro bien y yo ahí tengo uno ahora cuando después lo pueda agujar hacer una cosa que te lo muestro que tengo uno para que veas bueno bien alguna pregunta más antes de que arranque con esto me diga pregúnteme chicos bueno ahora todo bien todo bien listo bueno siga listo y yo tengo unas consultas pero en un ratito porque son de otro temito listo vamos avanzando con esto después me van diciendo capaz que se van concatenando las preguntas y le vamos respondiendo y la gente que está en Instagram también que pregunten ¿no? ¿se puede preguntar ahí? si, si, si o pregunten no cosas complicadas porque por favor les pido que no me las compliquen el día hoy es ahora bueno 8 veces total ah después tirame la luz 8 veces total le voy a prender la luz listo le sacamos 100 y las patas esas patas tienen una regulación hasta 15 hay diferentes tipos de patas hay una que se regulan que yo tengo en mi cajita lejos esta es una patita que se regula este es el que yo les decía que es un clip que va en la pata que por acá se pasa el zócalo de aluminio entonces ya queda colocado el aluminio con el clip una vez que tienen puesto el mueble viene con el zócalo hacen así y queda el zócalo delante de las patas están buenísimas tienen regules son de plástico van de los 100 milímetros hasta 250 está bueno esto porque vos haces que el mueble llegue hasta arriba de todo sin tener que hacer ningún nada raro ningún ajuste especial son patas además aguantan mucho peso con que pongan cuatro patas en la cajonera o más que suficiente bueno tenemos esto de acá lo sacamos es un detalle de carpintería un poco más fino listo cajonera estándar 820 sacamos 100 me queda 720 720 la altura 500 de ancho 600 de profundidad y acá tenemos una faja de 70 que esta faja puede ser en forma vertical o planchada según el diseño perfecto vino la luz ahora si yo generalmente cuando dibujo dibujo con espesores para si yo me confundo se donde me confundí porque yo cuando saque las cuentas digo che me faltó 18 donde me confundí bueno dentro del dibujo se que es donde me confundo yo no hago como van su lapada las placas todo un molde que va con patas o va al piso generalmente el piso es entero ¿a qué me refiero? que el piso va de punta a punta si yo el piso me he puesto por adentro de los laterales cuando coloque los tornillos la fuerza la va a ser los laterales y capaz que se me rompe todo el molde entonces cuando el molde va al piso el piso es entero a diferencia que el molde cuando está colgado como una alacena el piso y el techo van por dentro de los laterales es a la inversa porque si yo tengo una alacena que el piso está atornillado de abajo si le pongo platos le pongo mucho peso y se me y hace mucha fuerza se me puede llegar a desfondar por eso las alacenas generalmente se atornillan de los costados ¿sí? entonces muebles que van al piso el piso es entero no fuese entero no sería entero si tuviese en la parte interior pero como va al piso es entero listo tema técnico de armado generalmente a veces hay diseños que lo van modificando bueno vamos a hacer un despice de este mueble vamos a empezar con los laterales bueno tengo dos laterales son dos laterales ¿cuánto mide los laterales? el lateral va a medir los 720 ¿cuánto mide los laterales? este de acá ¿cuánto mide este de acá? 720 por 600 bien como este lateral tengo 720 de acá hasta abajo de todo y tengo 18 menos 720 menos 18 720 menos el piso porque el lateral está por encima del piso ¿sí? 720 menos 18 sería 702 son 702 la altura por la profundidad por 600 son 18 porque está encima del piso ¿sí? 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 por eso son 720 menos 18 ¿sí? perfecto cuando hacemos colores lisos el primer número que yo pongo es el número más grande por más que sea lo mismo 500 como 600 cuando hago colores peteados el primer número que yo coloque acá es el color es el es como va la beta cuando tengo un color peteados como esto es una cajonera color blanco o sea es indiferente pero yo coloco primero el color que primero pongo el número más grande entonces 600 por 500 puede ser que la saque en algún momento por algún tema de una ménsula o haya algo que me esté molestando igual estas dos fajas son iguales ¿sí? eso después lo vamos a ver bueno ¿cuántos miren estas fajas? las dos tienen 70 de ancho ¿cuánto miren? 500 menos 320 bien si no menos 360 sería 500 sería 500 menos 36 500 menos 36 perfecto 464 por 70 ya tengo armada la estructura de la cajonera ya tengo el piso el supuesto techo armado con dos fajas y los laterales ahora voy a hacer cajones iguales voy a hacer uno uno dos y tres yo lo que hago acá este dibujito va a ser acá esto de acá va a ser igual a los 18 del lateral del cajón ¿sí? porque el cajón tiene un frente un contrafrente y dos laterales lo que yo va a hacer acá con doble línea es el lateral del cajón es como cuando yo lo veo de frente o sea este es el cajón ¿sí? frente es así frente contrafrente laterales esto que ven acá esto es igual a esto ¿sí? ¿sí? es igual a eso ¿perfecto? bien una pregunta Pablo sí, decime ¿por qué no se puede hacer al revés? bien muy buena muy buena pregunta ¿qué pasa? esto me pasa lo mismo que si tengo la alacena yo tengo este cajón yo acá un ejemplo este es el frente bueno es lo mismo este es el frente y contrafrente fíjate cómo está armado esto el tornillo va al costado entonces esto trabaja al corte si yo lo pusiera si yo pusiera este adelante y abro cierro capaz que no pero capaz que sí o sea entonces fíjate que la mayoría de los cajones están armados de esta forma que el tornillo trabaje al corte entonces este va a ser mi frente el contrafrente y los laterales ¿si? ok para eso hay una respuesta que es concisa eso sí tengo la explicación bien porque sé que es así a veces salgan cosas de diferentes formas y andan bien igual y capaz que duran igual pero bueno si yo tengo una explicación coherente yo siempre voy a ir para el lado digamos de la parte técnica perfecto ¿no? listo tengo armado la cajonera perfecto ahora voy a me voy a enfocar en el cajón y después me enfoco a las tapas yo armo el cajón interior digamos y después voy a arreglar las tapas son diferentes tapas del armado de la cajonera ¿no? bueno cajón está compuesto por el frente contra frente y laterales y el fondo de abajo ¿si? y después al final le pongo una tapa adelante ¿si? es un cajón completo a veces van a ver cajones que tienen no tienen dos de tapa no tienen frente y tapa agarran todo del frente pero tienes la dificultad que vas a ver al costado las correderas yo con la tapa lo que hago es tapar el cajón y tapo las correderas el objetivo de la tapa es tapar el cajón y las correderas a veces hay sistemas de ensambles con tarugos con minifix otros sistemas que yo puedo utilizar para usar el frente como tapa pero es muy complejo y no le veo muchos resultados así que para mí un cajón bien armado o lo que yo aprendí por los años que un cajón bien armado tiene que tener frente contra frente laterales y la tapa para que sea un corte más pasa que muchas empresas cuando arman cajoneras en producción en gran cantidades 5.000 cajoneras esa tapita van a ser como 15 placas entonces bueno pero si yo voy a decirme una preguntita yo voy pensando también un cajón o una cajonera que yo tengo armada en mi placar y en vez de utilizar las telescópicas estas que nos explicaste tiene como una ¿cómo explicarte? las tipo Z que tiene una ruedita adelante que me está enganchada para abajo a diferencia de las telescópicas a veces las tipo Z las tipo Z son más económicas no son malas nunca hablo de malo porque hablo de económico a veces lo más económico en el tema de los muebles se nota en la calidad no es lo mismo tener una corredera que el peso esté sostenido sobre dos ruedas de plástico a tener una correda que esté sobre municiones de acero o sea las telescópicas este era el ejemplo que vos ponés el otro día claro entonces a esa diferencia yo no puedo hablar de malo porque capaz en un momento no tengo para comprar telescópica y puedo comprar solamente tipo Z y me va a dar resultado por mi economía va a ser positivo pero si vamos a la durabilidad y a la practicidad y todo bueno para mí las telescópicas son más caras pero son otra calidad si si está bien no es que no es que de malo para mí no va por ese lado va a poner un tema también no, no mirá te lo voy a dar de ejemplo 20 años tiene o sea malo no debe ser pero es otro sistema no, igualmente para otro peso también quizás se tiene que ver con eso con un placar y no para algo de la cocina que tiene mucho más peso claro además la utilización se hará cuidado muy bien ese cajón porque a veces hay cajones que están armados de igual manera y según quien los tenga según quien es el propietario lo dieron la semana me ha mandado si hay videos que me han mandado los chicos colgados en las puertas recién colocadas todas las unas buenísimas bueno por eso te digo también quien las usa quien es el propietario de ese cajón eso tiene mucho que ver también el uso el buen uso del muero si lo hace muy grande se esconden los chicos adentro este ejemplo no lo he filmado pero tiene razón si lo hace muy grande el muero se esconden los chicos adentro así el cajón sigue yo creo que mi nena te voy a decir mi nena de un año y medio se metió adentro de el zapatero viste y no lo rompió igual no lo rompió todavía es el mismo y está ahí y corre igual pero bueno hago este pequeño andeno pero chiquita coroción bajo mensaje con puertas y re suave llego a mi casa me mandaron la foto che Pablo un videito Pablo mirá como anda esto el chiquito colgando así la puerta se estándose suave pero bueno para mi mejor porque me va a llamar para que las cambie después porque no es el buen uso anduvo genial la puerta nunca más me llamaron pero anduvo genial el chiquito colgando en la de si re suave buenísima te voy a pasar el video lo voy a subir lo voy a subir lo quiero que lo vea mejorísimo bueno arrancamos con esto frente contra frente laterales el fondo que es el filoplus y o melamina si es un cajón para ollas ¿no? o que tenga mucho peso y la tapa de adelante bueno esto que está acá que yo dibujé acá al costado son los laterales si es el frente del cajón frente eso ya lo vimos un poco en la clase pasada entonces yo primero tengo que saber el vano de este mueble el vano de la parte interna de un sector del mueble entonces yo para sacar este vano de acá ¿cómo voy a hacer? tengo que hacer la siguiente vueltita me fijas si va a tener tengo que hacer 7,20 7,20 muy bien dice el vano menos 70 bien menos 70 menos 18 de abajo 8 bien 7,20 menos 70 igual menos 18 62 ¿sí? ¿está bien eso? ¿o sí? sí bien este es el el vano vertical es que va de acá a acá y el vano horizontal va a ser igual a 500 menos 18 18 menos 36 es igual al el vano horizontal es igual a 4,64 listo ya tengo esos dos números bueno yo para sacar hoy íbamos a ver cajones en serie después ahí hicimos un cajoncito solo fue fácil porque yo lo ubique donde yo quise hice lo que yo quise con ese cajón ahora ya es en serie ya es diferente la movida hay una técnica que usamos acá que después les puede ir mejorando reduciendo un poco la medida pero ahora yo para asegurarme que va a quedar bien yo voy a tirar estas medidas yo cuando hago un cajón que es en serie con varios cajones una cajonella con varios cajones en serie yo hago este pequeño cálculo yo le dejo de luz 20 milímetros arriba 20 abajo 20 arriba 20 abajo 20 y 20 o sea que calculemos que por cajón serán 40 milímetros si es mucho no es mucho cuando lo ven presentado no es mucho o sea acá va a haber una luz entre la parte superior del cajón y la faca va a haber una luz de 20 milímetros acá va a haber 40 acá va a haber 40 y acá va a haber 20 con la práctica esos 20 los pueden reducir a 15 por lo menos acá lo explicamos a 20 porque sabemos que no falla cuando tengan práctica los pueden reducir a 15 pero igual no van a ganar mucho espacio en el cajón o sea no van a ganar mucho bueno entonces yo lo que estoy buscando con esto es buscar la altura de mi frente y de mi contrafrente ¿cómo hago para sacar la altura? va a ser igual a estas dos cuestiones de fórmulas va a ser igual al vano vertical menos los espacios dividido la cantidad de cajones entonces tengo tengo 40 80 120 vamos a hacer a ver por acá el vano vertical el vano vertical va a sacar la altura la altura del cajón es igual es igual a el vano vertical menos los espacios dividido la cantidad de cajones ¿si? entonces esto va a ser igual ¿se ve acá abajo? si esto va a ser igual a el vano vertical es igual a 632 es igual a 632 menos 120 dividido 3 eso lo que va a ver esto va a ver esto esa altura entonces esa puentita es igual es igual 632 menos 120 igual dividido 6 igual a 170 170 170 como se asesoría con periódico porque hay donde digo pero hay donde digo ahí es esta altura de acá de acá 170 ¿si? bueno ahora tengo que sacar cuánto mide de acá acá el frente que es de acá acá eso es como lo saco eso va a ser igual a digamos el ancho vamos a sacar ancho de frente podemos poner así el ancho del frente y contra frente que es igual a el vano horizontal menos las correas 27 muy bien menos los laterales entonces esto va a ser igual al vano horizontal va a ser igual a 4 64 menos 27 menos 36 esto va a ser igual a cuánto es que siempre vuelvo en cuenta este y nunca me acuerdo es 96 401 perfecto entonces yo de acá acá o sea de acá ahí tengo 401 ya tengo la medida de mi frente contra frente y tengo el alto ahora tengo que ver el tema de la la profundidad del cajón lo que tengo de acá al fondo bueno en este caso como tiene 600 una cordial de 600 es muchísimo yo generalmente lo hago entre 450 y 500 de largo con eso es más que suficiente entonces yo voy a decidir que el cajón de largo va a tener 500 nunca el cajón tiene que ser igual a la cajonera nunca porque después en la colocación hay unos 2 minutos de diferencia que nos puede perjudicar en algo entonces siempre el cajón tiene que ser más chico que la profundidad de la cajonera no puedo hacer un cajón de profundidad 600 porque yo usan 600 no usan 600 600 es muchísimo además fíjense que las telescópicas cuando la abren la abren al 100% entonces si vos tenés un cajón ya 500 estás en la mensada si abren un cajón de 500 ya es muchísimo entonces vamos entre 450 y 500 no sé que hay un temblor en la cámara si mueve un poquito bueno 500 vamos con los cajones ¿si? son son 3 cajones son 1, 2, 3 frente y 1, 2, 3 contra frente son 6 cortes iguales tengo este de acá que es igual a 6 cortes de 401 por 170 el número más grande va adelante tengo 6 que esto sería el frente y contra frente tengo 6 cortes de 500 por 170 500 por 170 laterales bien yo ya acá tengo el hecho del cajón como hicimos la vez pasada acá ya hicimos tenemos los cajones en línea ahora yo tengo que pensar cómo van a ser las tapas ¿si? acá nos tenemos que poner digamos nos ponemos todos de acuerdo por el tema del diseño porque algunos van a querer que las tapas bueno no creo que sean embutidas pero puede ser que sean solapadas pero que monten a la mitad o que monten muchos más acá lo que vamos a hacer va a ser que las tapas monten los costados a la mitad ¿si? que abajo también monte a la mitad y que arriba monte unos unos 10 milímetros la tapa entonces la cantidad de cajones por eso si lo pongo acá en seguida en seguida el contal una otra consulta ¿si? en caso de que uses perfiles de tapacantos de aluminio esos tres tendrían que ser un poquito más? bien no tendrían que ser cinco no no tiene que ser tres porque ahora yo se lo descuento en la tapa todavía no terminé dame un segundo mirá esto es así entonces yo sé que mis tapas van a ser igual a esta tapa de 4.82 por 2.15 eso es lo que van a tener acá mis tapas estas tapas que van a hacer van a estar puestas delante del cajón la de abajo va a solapar a nueve acá va a haber una luz de tres milímetros acá va a haber otra luz de tres milímetros y esta primera va a solapar diez milímetros perfecto acá recién me preguntaban esas son las tapas me preguntaban si yo hago un canto de aluminio yo no tengo que modificar esta medida de acá yo voy a modificar las tapas yo dije que las tapas que el canto tiene dos milímetros de espesor si yo por tapa tengo dos de un lado y dos del otro lo que hago es a este de acá esto es sin canto de aluminio sin aluminio si y ahora voy a poner el número si fuese con aluminio si fuese con aluminio sería cuatro ochenta y dos cuatro ochenta y dos menos cuatro sería tres cuatro setenta y ocho ¿no? si y acá sería dos once cuatro ochenta y dos o cuatro setenta y dos dice arriba cuatro ochenta y dos porque si ahora a quinientos menos nueve y menos nueve si, si y ahora yo si yo esto le pongo aluminio va a ser igual a cuatro ochenta y dos menos dos y menos dos lo que se va a achicar va a ser el corte de la tapa la tapa el final la distancia final va a ser la misma ¿si? otra consulta para que te quede estéticamente bien puesta cada tapita de esa ¿por qué? porque por ahí puede llegar a variar por la parte interna del cajón el frente y el contrafrente cuando vos la vayas a atornillar metés el cajón y después atornillar la tapa bien desde adentro ahora te voy a explicar ahora cuando terminamos con esto te voy a explicar cómo colocamos una tapa de un cajón ¿te ves sin tarifas? si ahora después de esto de la pregunta de todo esto yo te voy a mostrar cómo coloco una tapa en un cajón y te vas a ver que va a ser facilísimo va a ser facilísimo facilísimo ahí le pusiste aluminio a todo el a todo el borde de la tapa yo coloqué el aluminio va solamente en los laterales de los frentes de las tapas de los cajones o de las puertas pero en este caso toda la tapa la recubriste con aluminio con aluminio la segunda cuenta es que esta es con aluminio esta es sin aluminio esta es sin aluminio y esta es con aluminio y a esa tapa le faltaría un tirador o algo bueno eso es estética eso se lo ponés vos hay diferentes tipos de rajes que pueden ser cubetas que son embutir o pueden ser rajes comunes corta 45 quiero saber una cosa para los tiradores esos que son viste esos modernos que se usan ahora del aluminio que son anchos si el perfil J el perfil J bien bien el perfil J estaba buscando para acá debe haber para allá bueno el perfil J es un perfil que se mete incrustado encima en la parte superior de la tapa del cajón lo que eso provoca es que el cajón va a tener que ser un poco más chico porque va a tener el perfil J o H está el J el H el C hay muchos perfil de perfiles yo lo que tengo que saber para eso primero ver que perfil voy a usar en base a eso ver las medidas técnicas del perfil porque yo tengo que hacer una resta este es un perfil J ese que va encima de la parte superior del cajón yo abro está bueno está buenísimo pero este alto me va a reducir claro tenés que descontarlo hay que descontarlo vos tenés que descontarlo depende de lo que hay de acá descortás de la tapa acá sí de la tapa pero tenés que ver que también el cajón te dé bien porque qué pasa yo achico claro yo achico de la tapa perfecto pero qué pasa a veces me surge que a veces me surge que a veces esto va a presión a veces surge que esta es la tapa yo puse acá a presión el perfil esto va así perfecto lindo todo bien qué pasa si este fuese este fuese el frente del cajón yo tengo que hacer que acá atrás el frente me quede así liberado a ver que me quede ahí abajo porque si yo lo pongo así solapado ya acá me está haciendo una luz ya está mal entonces yo tengo que rever el tema de que cuando yo coloqué este perfil la tapa entre bien y acá me quedé una luz para que me quede plano porque si yo lo pongo no pasa nada queda lindo igual no no queda lindo igual porque acá me queda una luz yo soy muy feliz con eso me queda un milímetro y ya la tapa no me queda recta me queda inclinado un milímetro y a mí eso me molesta la maneja tiene que quedar libre entonces vos vas a decir que tenés que ver cómo queda con respecto a tu cajón interior si no tenés que bajarlo más y que la tapa quede liberada si está buenísimo eso está genial pero tenés que estudiar bien ese tema nada más que eso porque yo he visto que no pasa no pasa nada y lo van dejando y después termina el muelde siempre que lo veo me parece una jirafa no hay cosas que lo hacen si el muelde arranca bien se termina bien no puedo dejar cosas para el final acá es todo paso por paso y acá hacerlo todo el muelde si Pablo una pregunta pregunta ¿me podés explicar de nuevo los 9 milímetros debajo? ¿esto de acá? si bueno este es un botón de diseño si yo quiero abrir la pantalla pero no les voy a no 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 Gracias.